No Te necesito Quiero que te vayas Y sufrí Al perderte Penas muy amargas Tuve celos Muchos celos Ansias y nostalgia Ahora Que lo olvido Ya curo mi alma Vuelve A ofrecerme Tus sonrisas Falsas Pero Yo te digo Sin buscar venganza No te necesito No te necesito Quiero que te vayas Quiero que te vayas Y sufrí Y sufrí Y sufrí Al perderte Penas muy amargas Tuve celos Tuve celos Muchos celos No te necesito No te necesito No te necesito Tuve celos No te necesito Gracias.